Continúan las prácticas de los Tigres del Licee y desde el primer día me encuentro con el lanzador Henry Mejía que está acá y ya nos estuvo informando, Henry, el gerente general del equipo Maniacta, que estarías en el rol de lanzador abridor con los Tigres. Sí, eso fue lo que se me informó y vine aquí desde el primer día y seguiré viniendo el día a día para mantenerme ready y comenzar como abridor si Dios lo permite. ¿Cómo se hace el acercamiento, Henry? ¿Cómo se hace el contacto? Tú te comunicaste con los directivos de los Tigres del Licee, ellos se acercaron a ti. ¿Cómo se hace el contacto para que tú vengas a jugar desde el principio con los Tigres? Primeramente yo hice el contacto con el Vida, que todo el mundo la conoce, y después llamé al hombre aquí, que yo siempre me he mantenido en contacto con Ravelo. ¿Me entiendes? Fue un acercamiento muy grato hacia mí y eso me mantiene orgulloso, que ellos todavía me tienen pendiente. Y fue un acercamiento, yo llamé a Ravelo y Ravelo me llamó para atrás y me dijo que aquí siempre tendré una mano amiga y me brindarán el apoyo que necesite. Te han brindado muchísimo apoyo y ya lo has expresado también en otras entrevistas, que te sientes muy bien. Ya esto es un nuevo inicio y qué bueno que lo estás haciendo de la mano de lo que te gusta, jugando béisbol y reunirte otra vez con esa fanaticada de los Tigres del Licee. ¿Cómo has visto a tus compañeros en este primer día de convocatoria y cómo ves esa rotación abridora que ya está prácticamente completa desde el primer día de prácticas? Lo veo bastante bien, alegre, también forma, trabajando fuerte, sin queja ninguna, lo veo que ellos están, ¿me entiendes? Poniendo de su parte para cuando empiece la temporada empezar de una vez, ¿me entiendes? No empezar perdiendo, nosotros queremos empezar ganando y terminar ganando. Algunos aspectos a mejorar, vas a cambiar de ser el lanzador del relevo a abridor. Hay algunas cosas que van a cambiar también en ese proceso con relación a ti como pelotero, Henry. No, mi reina, porque tú sabes que yo era abridor, desde el 2007, desde que yo empecé mi carrera yo era abridor y fui cambiando de abridor a relevista, cerrador. Yo he hecho de todo, ya más o menos yo me desenvuelvo siendo abridor y sé cómo llevarme en esa página. Yo sé cómo, ¿me entiendes? Tirar un día 45 picheos, 50, 60, así, hasta que esté ahí junto de mis picheos. ¿Y en tus condiciones físicas cómo te sientes? ¿Sigues entrenando? ¿Te has mantenido en eso, preparándote? Desde que empecé el país estoy trabajando, ¿me entiendes? Porque yo he sido un hombre de trabajo y no hay cosas que me afecten. Yo siempre sigo hacia adelante y gracias a Dios me mantengo en perfectas condiciones. A pesar de cualquier situación difícil, tú te mantienes muy alegre, tú eres muy risueño, eso es bueno, eso es bueno. Y eso es lo que los fanáticos quieren ver. Darle un mensaje a todos los muchachos de Licei TV que están esperando desde este primer día de prácticas la preparación de ustedes para tener una muy buena temporada, Henry, esta. No hay situación difícil. Yo siempre he dicho que cuando uno encuentra una piedra de trompeación en el camino, si uno trompe solo, que tiene que tirarla hacia un lado y seguir hacia adelante. Lo que uno pone difícil está en la mente, todo está en la mente. Yo siempre he dicho que si me pasa algo malo, de eso que pasó malo, siempre tiene que haber algo bueno. Y siempre hay que dar lo mejor de uno, nunca echar para atrás, siempre para adelante. Lo que tenemos que poner en la mente es campeonato, campeonato. Ah, no, es que eso está antes de empezar el entrenamiento, hay que venir por un campeonato, uno no puede ir, no, que vamos a ver, no, eso de ir, vamos a ver, eso no existe, es que vamos para adelante y pase lo que pase, siempre para adelante, nunca para atrás. Bueno, con ese mensaje tan optimista de Henry Mejía desde el primer día de prácticas, seguimos con más de Licei TV.